Uno de los programas más populares de Televisa fue, sin duda alguna, cero en conducta, donde Jorge Ortiz de Pinedo y sus compañeros hacían reír a los televidentes con sus ocurrencias. Sin embargo, el tiempo ha pasado y ahora, este programa solo puede disfrutarse por internet o por la señal de cable de particulares. Los fanáticos del show de comedia recuerdan con nostalgia a cada uno de sus personajes. Sin embargo, recientemente quedaron sorprendidos al ver cuánto ha cambiado Mariela Roldán, actriz que daba vida a la simpática Casimira Beteta. Mariela Roldán ganó fama, popularidad y aceptación del público gracias a los enormes lentes que su personaje tenía, mismos, que le impedían ver las cosas como realmente ocurrían a su alrededor. Es por esto que los seguidores de Mariela Roldán se preguntan qué fue de ella, pues desde su salida de cero en conducta fue poco lo que lograron saber sobre su carrera profesional. Resulta que Mariela Roldán decidió alejarse de los reflectores y los foros, para enfocarse en una de sus más grandes pasiones, la radio. Desde hace ya varios años, la actriz es locutora profesional de una estación que se dedica a programar canciones, principalmente baladas románticas. A pesar de estar alejada de la pantalla chica, Mariela Roldán sigue teniendo gran fama y popularidad. Pues tan solo en sus perfiles de redes sociales tiene poco más de 73.000 seguidores quienes están al pendiente de cada uno de los pasos que da, además de que manifiestan el cariño que sienten por ella en cada una de las publicaciones que realiza. Los fanáticos de Mariela Roldán le han pedido en diferentes ocasiones que regrese a la televisión, sin embargo, todo parece apuntar a que la actriz no pretende aparecer nuevamente en la pantalla chica. Pues en una entrevista confesó que quedó enamorada de la radio. También confesó que, por el momento, se encuentra satisfecha, además de que trata de ser sumamente transparente con lo que dice y piensa. ¿Qué opinas sobre Mariela Roldán? ¿Te gustaría que regresara a la televisión?